Véngase mi amor, no lo aguante más Si sientes dolor o felicidad Mira el corazón, esto aquí es todo suyo Dulce es el dolor, te transmitirá Rosa o mirazo, es tu accesorial Mira el corazón, esto aquí es todo suyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video